Descubre tu comunidad. Descubre un nuevo tú. Descubre George University. Hola amigos de Toledo y sus alrededores. Vamos a comenzar una nueva serie en conexiones. Y esto va a ser hablando de la salud emocional. No te pierdas porque vamos a estar hablando por series. Y hoy comenzamos con el primer paso para tener una limpieza interior. Un tema que lo han pedido muchas veces en Toledo y en sus alrededores. Y que es muy necesario en nuestra comunidad. Cómo hacer una limpieza interior. Cómo cementirme bien conmigo misma. Cómo proyectar energía, salud, etc. El primer paso, y no está en orden de importancia, sino en la manera en que yo los escribí. El primer paso es vivir en la cultura de la abundancia. Mucha gente no sabe qué significa vivir en la cultura de la abundancia. Significa saber que tienes mucho más de lo que realmente necesitas. Significa saber que hay muchos tipos de prosperidad. Es probable que tú no seas, son muy pocas las personas que sean millonarias en dólares. Pero déjame decirte esto. Si tú tienes luz, si tú tienes agua, si tú tienes alimento en tu mesa, tú perteneces a más del 33% de la población mundial que se considera rica. Porque hay más del 70% que no cuenta con esos bienes. Así que hay muchos tipos de prosperidad. Hay prosperidad física, prosperidad espiritual, prosperidad intelectual, prosperidad financiera, prosperidad incluso emocional. A lo mejor tú no tienes prosperidad financiera, pero a lo mejor tú eres una persona que sabes sonreír, que vives en paz, que tienes una prosperidad espiritual, que crees en la justicia, que eres misericordiosa. O sea, tú eres una persona que puedes considerarte rica. A otras personas probablemente no gozan de la salud que tú gozas, pero estas personas son inteligentes, le encanta aprender, investigar, conocer, preguntar, se capacitan. Son gente muy sabia. Así que si tú eres parte de este grupo, tú eres parte de las personas que también son ricas intelectualmente. Oh, ¿te gusta ser rico, próspero financieramente? No hay nada de malo, trabaja duro. Recuerda, el 3% de inspiración y el 97% de transpiración es lo que va a hacer que aumente el dinero que llevas en tus bolsillos. Ahorrar, invertir, sí, y ser creativo con tus finanzas. Bueno, a lo mejor no te gusta estudiar, a lo mejor el amor, la paz no son principios de tu vida, pero te gusta comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Tú gozas de prosperidad física. En otras palabras, tú siempre has tenido. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. ¿Sabes? Hay una promesa que dice, pídeme lo que quieras y te daré hasta los extremos de la tierra. Esta es una promesa hermosísima de la cual tú puedes echar mano. ¿Sabes qué? Alguien dijo, me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies. ¿Sabes? Tú tienes más de lo que necesitas. ¿Sabes que hay mucha gente que le gustaría tener lo que tú tienes? Podemos aprender a vernos a nosotros mismos en abundancia y vamos a atraer esa abundancia para nosotros. Como dijo un psicólogo, Bob Proctor, vease a sí mismo viviendo en abundancia y tú la atraerás. Funciona siempre y con cualquier persona. Para ello, más adelante vamos a hablar de lo que es estar agradecido con lo que hasta ahora tienes. Vivir en abundancia significa también darte cuenta que no importa cuánto has perdido, lo que te queda es mucho más. Repito, no importa cuánto has perdido, lo que te queda es mucho más. Déjame darte un ejemplo personal. Cuando murió mi madre yo pensé que había perdido todo en la vida, pero desde que ella se fue, sus consejos, sus enseñanzas, su sabiduría vive realmente en mí de una forma que te puedo decir probablemente de mejor manera que cuando ella estaba presente. Aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro. Aprender es también parte de enriquecerte y por supuesto, como dice el dicho, aunque el dolor sea el maestro. Claro, vivir en abundancia es tomarle la palabra a Dios, ¿verdad? Dios o la prosperidad o la superioridad en la que tú crees. Pide todo lo que quieras y yo te lo daré. Así que bueno, imagínate, con Dios todo es posible. Todo es posible. Y esta es la primera lección. La primera lección entonces para que tú comiences a tener riqueza emocional, hacer una limpieza interior, es creer que eres una persona próspera. Cualquiera sea tu prosperidad, por favor, habla, vive, respira como una persona próspera. Puedes ser próspera intelectualmente, próspera financieramente, próspera espiritualmente, cualquiera sea tu prosperidad, pero eres una persona próspera. Número dos, y con ella terminamos. Encuentra una lección de amor en todo lo que te ocurre. Hay gente que anda por allí que parece que tiene puyitas en la piel, que a uno no se le puede recosar porque entonces te puya, ¿verdad? Como que viven con los cuerpos. Pues ven, estas personas no han encontrado el amor en las cosas que le ocurren. Hay un pensamiento hermosísimo que dice, el día que aprendamos a ver el regalo oculto que hay en cuanto nos acontece, habremos encontrado el mejor regalo de alimentar nuestra alma. Todo lo que te acontece trae un regalo oculto. Comienza a buscar dónde está el regalo, dónde está el regalo. Se dice que había un pesimista y un optimista, y al pesimista le regalaron un caballo. Digo, espera, ¿qué es este caballo? Yo no lo quiero. En cambio, al optimista le regalaron el excremento del caballo. Y digo, me regalaron un caballo, llegó el excremento, pronto llegará el caballo. Así que depende como tú veas la vida, ¿verdad? Vas a encontrar un regalo en todo lo que te acontezca. Bueno, amigos, sabemos entonces que tú y yo hemos decidido y vamos a seguir esta jornada en conexiones. Cómo tener salud emocional, cómo tener una limpieza interior, cómo proyectar prosperidad, y cómo hacer que todos crean que tú consigues amor en todo lo que te acontece. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios te bendiga.